...existe, pero ahora tampoco se ha pronunciado sobre ataques que Estados Unidos ha aplicado en otros países hermanos. ¿Por qué? Y además, ¿cómo hacer ahora desde Venezuela para marcar una postura desde el campo internacional sin pertenecer directamente a la OEA? Bueno, somos miembros de las Naciones Unidas. Parte de nuestra figuración es estos anillos de seguridad que les comenté. Tenemos la presidencia del movimiento de los no alineados. Cosa que nos lleva a constatar que, si bien estamos cercados, no estamos aislados. Somos un país con una enorme figuración internacional. El presidente Maduro ha profundizado todos los lazos que dejó atados el presidente Chávez. Y los lazos, que no son lazos, sino que son nudos, los hemos desenlazado, es la palabra, desanudado, perdón. Y entonces nos sentimos un poquito más libres, como si la ropa apretase mucho y de pronto nos quitasemos un par de botones. Entonces se siente uno mucho más aliviado. Y eso es lo que creo que va a venir con esta decisión, que además al aliviarnos de peso, al aliviarnos de atadura, nos va a permitir una mayor flexibilidad para el combate. Entonces el puño puede llegar más rápido que si estuviese... Hay mayor alcance. Exactamente. Gracias.